Música Bueno amigas y amigos, ya estamos por partir de regreso a México aquí en el aeropuerto de Las Vegas, donde más puedes tener máquinas para apostar en un aeropuerto, ¿verdad? Pero bueno, les prometimos una última buena información tenemos un mano a mano, el último con David Benavides mucho que reflexiona a su momento, 175 libras ¿Qué piensa del muchacho que por temas extrarrín dejó ir dos veces el cetro que hoy quiere recuperar de Canelo Álvarez y demás? Aquí le escuchamos Bueno David, platicando con Sam él dice que más allá de que tú obviamente podrías ir por las 175 libras su plan es que te regreses después de Valdick a las 168 o sea, él confía en que... ¿Qué esperas? ¿Qué esperas que el Consejo Mundial te pueda ejercer la obligatoria? Pues yo creo que ellos tienen que hacer eso porque yo tenía tres años esperando aquí en este peso yo hice todo lo que yo hice para ganarme una oportunidad para pelear por todos los títulos Canelo no me quiso dar la oportunidad yo me fui para arriba a otro peso para pelear por otro centurón y si esa pelea se iba a pasar en septiembre yo creo que sí, no hay problema para bajar otra vez ¿Cómo ves el hecho de que si quieres ir por las 175? Pues obviamente se pospone varios meses la pelea entre Beterbiev y Bivol por lo que le pasó a Arthur Pues la verdad ahorita, ahorita nomás estamos enfocados en la pelea en junio 15 Tengo un peleador enfrente de mí, muy difícil, peleador de calidad So, estoy enfocado ahí, vamos a ganar esa pelea primero y a ver qué pasa después Oye, obviamente mientras tú haces tu campaña y pues buscas decirle a Canelo ciertos mensajes para ver si te da la pelea Tú estás viviendo lo mismo, aunque no tanto reflectores, con David Morrell Tú sabes que se había anunciado la pelea y se cayó Tu promotor no se asegura, está firmada, nomás hay que esperar pero él dice, me está evitando David ¿Qué tienes que decir? O sea, cada quien por lo suyo Pues yo creo que ya los dos nos subimos en la heavyweight, esta pelea sí va a pasar No, 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 otras peleas en el 168 no me interesaban más de Canelo Yo creo que ya que estamos aquí los dos en 175, sí va a pasar Y por último, obviamente la juventud es algo que solo se quita con los años y la experiencia, ¿no? A veces piensas en ese David que ya no es el de hoy de, ay, si no hubiera tomado ciertas decisiones no le hubiera abierto la puerta al Canelo para perder el título y que él lo tomara ¿Qué reflexiones de eso y que has madurado desde entonces? La verdad, yo no puedo decir nada de eso porque en el final del día yo soy el mejor de aquí yo le estoy diciendo todo que yo soy el mejor y si el Canelo de verdad era tan bueno que me venga y me cae, que me cae Yo creo que toda la gente quiere mirar esta pelea no nomás la gente, pero todo el mundo quiere mirar la pelea ¿Eso qué es el problema? El Canelo va a hacer un chingo de dinero le vamos a dar a los fans una pelea, una guerra ¿Eso qué es el problema? O sea, a ver, ojalá en el futuro se pueda pasar la pelea pero a ver, a ver qué pasa Y bueno, gracias sin duda en esta cobertura a los patrocinadores porque sin ellos no sería posible estar Gracias a Codere.mx, la casa de los GOATS donde apuestan los GOATS del deporte Aquí vemos por ejemplo a muchas personas en estos momentos siguiendo la carrera de Sergio Pérez Seguro más de uno tiene una apuesta en Codere.mx, la casa de los GOATS Y bueno, también gracias a Mundo Dules un mundo de opciones para su auto, taller, camión e industria con nueve sucursales, ya casi diez en la zona metropolitana de Guadalajara pero con su catálogo disponible a través de mundodules.com para más partes de la República Gracias por haber seguido esta cobertura Para Izquierdas Gracias